Una tempestad Sin poder salir de soledad Creí morir, pero me calmé Y al final pensé Todo está muy bien Puedo descansar, puedo respirar No necesito aparentar Me gobierna el sol y no el reloj Converso con mi corazón En la soledad Tengo intimidad Tengo libertad Yo soy la dueña del amanecer Una reina que no quiere reír En el paraíso vuelvo a nacer Mis horas son todas y yo No quisiera despedirme jamás De la isla de la serenidad Donde todo vuelve a ser natural Y siempre será Isla de sierra bañada de luz Sirena pintada de verde y azul Anclada en el tiempo Manchada de sal Espuma, palveras, arena y coral La felicidad es mi realidad No tengo compromisos Nunca volveré Nunca volveré Y me quedaré En mi paraíso Es mi decisión Es mi convicción Nadie me verá Nadie nunca más Cuando desperté Cuando desperté Creo que lloré Ciertos sueños No acaban bien Ya no soy feliz Pero sigo allí Cuando me vuelvo a dormir En la oscuridad Imagino el mar Y me siento en paz Yo soy la dueña del amanecer Una reina que no quiere reír En el paraíso vuelvo a nacer Mis obras son todas y yo No quisiera despedirme jamás De la isla de la serenidad Donde todo vuelve a ser natural Y siempre será Isla desierta bañada de luz Sirena pintada de verde y azul Anclada en el tiempo Manchada de sal Espuma, palmeras, arena y coral Música 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 Música